Esto es Ciencia y Cocina Preparemos encurtidos o picles o los tradicionales pepinillos Empecemos Lavar bien y cortar entre 3 a 5 milímetros de grosor para mejor textura Luego, opcionalmente, añade sal gruesa y deja 20 minutos Esto por osmosis retira exceso de agua y ayuda a tener más crujiente Luego enjuaga bien el abundante agua y lo secas En frascos de vidrio bien limpios, rocias alcohol Después preparamos las bases Lo tradicional es agua, vinagre y sal Y el agridulce es añadiendo azúcar Cada una tiene proporciones diferentes Añade hierbas o especias a gusto Hierbas para disolver bien los cristales Vierte sobre los frascos, tapas y dejas enfriar una noche Aquí el vinagre refuerza las celulosas y pectinas que mantiene la textura firme del pepino Dura varias semanas ya que el ácido acético del vinagre junto con sal y azúcar son conservantes Impiden crecimiento de microbios Espero hayas aprendido Gracias por ver el video Gracias por ver el video